Viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, carnaval, Aguileo. Otro año más el carnaval, cambia de color nuestra ciudad, píntate la cara y tus caretas, ven a disfrutar a la glorietad. Esta noche es la gran batalla, entre don Carnal y doña Juárez más, ya estamos todos preparados, con los cascarones en las manos. Para eso viene el carnaval ¡Viva el carnaval, viva el carnaval! ¡Viva el carnaval, carnaval aguileño! ¡Viva el carnaval, viva el carnaval! ¡Viva el carnaval, carnaval aguileño! Otro año más el carnaval Hace reventar nuestra ciudad De alegría, fiesta y simpatía Entre sus desfiles cada día Ya están las comparsas preparadas Y todas las peñas ilusionadas Y el poqueye va gritando ¡Agua! Y todos estamos esperando Para disfrutar el carnaval ¡Viva el carnaval, viva el carnaval! ¡Viva el carnaval, carnaval aguileño! ¡Viva el carnaval! 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 ¡Gracias!